Hola, muy buenas. Muy buenas. Venimos hasta el centro de Murcia para conocer La Peladilla, una confitería que lleva aquí ya en la región, lleva en la capital casi 50 años, antes empezasteis en San Javier. Y vosotros, para la gente que no lo sepa, que yo creo que ya será poco, vosotros sois los inventores del pastel de cierva. Del pastel de cierva, sí. ¿Eso cómo fue? Pues fue porque el confiterio de La Peladilla, en 1920 o así, solía pasar Don Juan de la Cierva, que era un ministro muy conocido aquí de Murcia, que fue el padre del inventor del autogiro, también llamado Juan de la Cierva, pues solía pasar por La Peladilla para que el confiterio de La Peladilla le hiciera un pastel casero. En aquella época no tenía nombre, era un pastel casero de carne de pollo y nada, tanto le gustó que el confiterio de La Peladilla decidió ponerle pastel cierva. Y nada, no sabíamos que iba a tener esta repercusión y que un siglo después fuera un pastel tan reconocido aquí en la región y se le reconozca como producto típico de la región de Murcia. Porque además, lo que habéis hecho con este pastel es que ya se pueda comprar, adquirir en cualquier lado. El pastel de La Cierva ya está estandarizado, ¿no? Está en todas las confiterias de Murcia. Se puede comprar en cualquier confitería, yo lo hago en todos los confiteros y nosotros incluso lo enviamos fuera de la región. Llevamos a Barcelona, por Seúr, en menos de 24 horas, en cualquier parte de España puedes recibir un pastel cierva de La Confitería de La Peladilla. Hoy, por supuesto, tenemos que probar ese pastel de cierva, el original, ¿no? Vale, vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hornearlo y vamos a probarlo. Bueno, estos son los productos que tenemos para hacer la masa del pastel cierva, que son azúcar, huevos, raspadura de limón, manteca y harina. Y como podéis ver aquí, aquí tenemos la carne de pollo y el huevo duro, que es el relleno del pastel cierva. ¿Qué llevaría ese pastel? La carne, la carne. Hay confiterías que la hacen solo de pechuga de pollo. Nosotros pensamos que la pechuga de pollo es muy seca para hacer el pastel cierva. Siempre hemos utilizado tanto muslo como contramuslo y pechuga. Y luego es muy importante triturar la carne antes de cocerla y después de cocerla. Y se cuece al punto con un poquito de sal. Bueno, ahora echaríamos 5 kilos de azúcar. ¿Estos 5 kilos de azúcar, para cuánto va a ser? Es decir, imagino que serán 5 kilos de azúcar, 5 kilos de masa, por ejemplo. Son 5 kilos de manteca y luego le echaremos los huevos, raspadura de limón y la harina se la echaremos a ojo. A ojo, lo único que hacéis a ojo, todo lo demás a pesar. Todo lo demás a peso. ¿Y esto es para hacer cuántos pasteles de cierva? Pueden salir, pues la verdad es que no lo he contado. Pueden salir a lo mejor 30 o 40 pasteles de cierva. ¿30 o 40 pasteles? Perfectamente, sí. Cogemos la manteca. Que ya está pesada, ¿no? Ya está pesada, se dan otros 5 kilos. Bueno, ahora hemos mezclado el azúcar y la manteca y ahora vamos a echarle 20 huevos. Pues 20 huevos son la medida exacta para esos 5 kilos de manteca y de azúcar. Y de azúcar. ¿A ti quién te enseñó a hacer el pastel de cierva? Bueno, mi padre. Mi padre ya desde pequeño, yo cuando salía del colegio, me iba a ayudarle. Y los fines de semana a mí me encantaba estar en Logrador con mi padre, que fue el confitero. Él ha sido el que ha puesto el pastel de cierva donde está. Porque él ya salía en blanco y negro en televisión española cuando solo habían dos canales. Tenía su propio programa de radio. Él cogía una furgoneta, iba repartiendo por Torrevieja, por La Manga, por Murcia. Puso esta confitería. Y él, por ejemplo, cuando era joven, él hacía lo mejor un pastel de ciervas al día. Ah, perdón, a la semana. Y claro, cuando yo era pequeño ya hacíamos cientos de ciervas al día. ¿Y cuántos pasteles de ciervas podéis hacer en la actualidad semanalmente? Pues los ciervas, contando con los ciervas individuales, podemos hacer miles de ciervas a la semana. Ya que a lo mejor un viernes o un sábado podemos hacer 300, 400 ciervas individuales. Y luego de lo grande a lo mejor 100, 150 ciervas. Y si contamos los 7 días de la semana, podemos llegar a más de 1000 ciervas a la semana. Bueno, ya se han amasado el azúcar y la manteca. Y ahora vamos a echarle, ir echando en los huevos. Que se vayan mezclando poco a poco. Bueno, Antonio, ahora le echaremos la raspadura de limón. Hay gente que echa esencia de limón o limón exprimido. Esto valdría perfectamente para hacer esta masa. Pero nosotros queremos seguir con la receta original y seguimos con la raspadura de limón. Que, pues lo que hemos visto, son dos limones los que habéis raspado. Aproximadamente para esta cantidad. Sí, y se las vamos echando poquito a poquito. Esto le da un mejor sabor que una esencia de limón o un limón exprimido. Por supuesto, estos limones, de hecho, son de la huerta que tiene mi padre. Que tenemos unos limoneros y traemos los limones directamente desde allí. Desde aquí, de Murcia, claro. Bueno, ahora la harina se la echamos a ojo. Normalmente cuando hacemos un kilo de manteca y un kilo de azúcar se echa un kilo y medio de harina. Pero nosotros normalmente casi siempre se lo echamos a ojo. Porque hacemos masas de 9-10 kilos. Y vamos poco a poco. Y vais viendo como se va confundiendo la manteca, el azúcar, la harina, todo. Correcto. Por eso es difícil que otra confinería saque el mismo pastel sirva que nosotros. Porque normalmente ellos lo llevan medido. Y nosotros solo con el tacto sabemos si la masa del pastel sirva está ya o no. Bueno, ahora la tocamos. Vemos que se nos queda un poco pegado todavía en las manos. Entonces que le falta un poquito más de harina. O sea, solo tocando sabéis cuándo va a estar. Solo tocando. Bueno, como veis el tacto ya no se queda pegada. Puedo hacer una bola perfectamente y esto quiere decir que la masa ya está terminada. En el caso de que nos pasemos y se nos quede dura, simplemente con echarle un huevo o un poquito de manteca volvería a su textura original y se podía trabajar con ella perfectamente. Por el caso contrario, si se queda muy holanda, como habéis visto, simplemente echándole un poquito de harina pues vuelvo otra vez y se queda perfecta para trabajar. Bueno, pues ya vamos a empezar a cajear un pastel sirva. Para que veáis que es muy sencillo de hacer. Amasamos más o menos. Sí, hasta que se quede, que no se vean todas estas imperfecciones. Que no se quede la masa quebradiza, más bien lisa. ¿Lo ves? Se queda lisa. Y a partir de aquí echamos siempre harina por abajo y por arriba porque tiende a pegarse. Bueno, ahora vamos a, como se suele decir en la confetiría, a cajear el molde. Si hiciéramos así ahora mismo se nos quedaría roto por arriba y cogería aire. Lo que hacemos es levantar la masa por aquí y vamos metiendo los dedos para ir sacando el aire. Y cuando está todo bien aplastado ya tenemos el ciervo acajeado. Bueno, ya estamos echando la carne. Hay que echarle más o menos un centímetro o un poquito más. Con un dedo de grosor. Vale, ahora vamos a echarle, esto sería un pastel sirva de unos 20 centímetros. Y lo que hacemos es echar el huevo proporcionalmente alrededor del pastel sirva para que cualquier persona que coma un trozo de pastel coma tanto carne como huevo. Bueno, vamos a tapar el pastel sirva. El pastel sirva se tapa con la misma masa que se canjean. Echamos un poquito de harina por abajo, como antes, un poquito de harina por encima y vamos a estirar. Este pastel sirva de un horneado, el horno lo precalentaríamos a 200 grados y lo mantendríamos entre una hora y una hora y cuarto. Es importante que el horno tenga tanto resistencias tanto arriba como abajo para que le dé un buen horneado tanto en la cara como el culo del pastel. Y ya tenemos el pastel sirva terminado. Bueno, ahora le echaríamos un huevo batido por encima. El huevo batido, esto no es que le dé un mejor sabor, pero sí le da un mejor color, una mejor presentación y un mejor horneado. Bueno, pastel de sirva es que no es de la región de Murcia. Habrá que probarlo. Muy bueno.